Antes, estamos con mi compañero Jorge Hernández, hoy en León se presentaron de nueva cuenta dos muertes violentas, aparecieron dos cadáveres. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, un saludo. Efectivamente, como lo mencionas, la violencia aquí en León, el día de ayer, en lunes, se registran cuatro homicidios, Arnoldo, en donde las situaciones en las que ocurren son completamente diferentes. Entonces, esto se da, Arnoldo, con la... bueno, dos de los hallazgos fueron encontrados en la vía pública, los hombres fueron, pues, estrangulados con un lazo y los abandonaron envueltos en cobijas y en bolsos plásticos en la colonia Piedra Azul y en la colonia Nuestra Señora Villas de la Luz, allá como para el poniente de la ciudad, Arnoldo. El día de ayer, Jorge, en ambos casos, el día de ayer. En ambos casos, esto fue al amanecer, Arnoldo, a las seis de la mañana y, o sea, ambos hechos, al parecer, tienen un poco de relación por la forma en la que fueron asesinados, ¿verdad?, y sus cuerpos abandonados, pues, en plenios abandonados y un poco despobrados cuando son encontrados. O sea, pero los localizan el día de hoy, las muertes pudieron haber ocurrido ayer, ¿es así? Sí, no, estos hallazgos ocurren el día de ayer, Arnoldo, en la mañana y forman parte de otros dos asesinados que ocurren en la tarde y por la noche, sin que, bueno, ocurriendo, pues, en diferentes situaciones, porque otro de los fallecidos, pues, ocurrió, pues, a manos de un hombre que, pues, asesinó a cuchilladas a su pareja sentimental por una discusión que tuvieron en su local. Ella era secretaria de un local de donde instalan, pues, uñas y hacen limpieza de pedicure y, pues, la pareja sentimental de esta mujer de 46 años llega y la agrede, Arnoldo. Esta mujer fallece en el hospital y el sujeto, cuando intenta escapar, sale del local con una herida de la mano izquierda a la altura de la muñeca. Se presume que se intentó suicidar, Arnoldo, porque, pues, esta persona fue detenida y hospitalizada, que actualmente permanece bajo custodia, Arnoldo. Y, pues, este caso se da también por un hecho de violencia familiar. Situación, Arnoldo, que, pues, ha ido en aumento y las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, pues, lo han demostrado al tener un mayor número de reportes por este tipo de situaciones donde los problemas domésticos y las rencillas familiares, Arnoldo, están de por medio y donde esta situación, pues, nos llevó ya a una situación ya conocida donde, pues, la pareja sentimental o la expareja, pues, termina con la vida de, pues, de con quien pasó en vida, pues, momentos agradables, ¿verdad? Y una última muerte, Arnoldo, con un común en, con un homicidio de hace una semana en las Arboledas que fue asesinado un guardia de seguridad en la colonia a lo más de chevesque, Arnoldo, un guardia de seguridad del fraccionamiento a la Toscana, pues, fue también ultimado con un arma blanca cuando salía de su domicilio. Esta persona, pues, es investigada también por las autoridades. Y en el principio, Arnoldo, en el lugar se había mencionado que el cuerpo podría pertenecer al de un ladrón conocido como el chino, pero, pues, estas informaciones, esta información, pues, fue desmentida por la Procuraduría, que, pues, trató de, bueno, confirmó que se trataba de de un guardia de de seguridad privada de un fraccionamiento aledaño a lo más de de chevesque, Arnoldo. Son cuatro fallecidos en situaciones completamente diferentes en un transcurso de un día. Correcto, Jorge. Muchas gracias por el reporte. Sí, Arnoldo, estamos aquí al pendientes. Y una, y déjame comentarte una situación también. El fin de semana, en el anexo San Judas Tadeo, en la colonia del Luceo, pues, se registró un homicidio entre presuntos internos que tuvieron un problema, al parecer, ahí por el consumo de de psicotrópicos, que no fue autorizado, Arnoldo. Déjame comentarte que este anexo no estaba regularizado ante la Secretaría de Salud, ni mucho menos con la Comisión de las Adicciones. Y a dos días de que ocurriera el crimen, Arnoldo, en un recorrido que realizamos aquí en este lugar, pues, se pudo apreciar que se esfumaron prácticamente los internos, administradores, y esto causó desconcierto, tanto para vecinos y comerciantes de aquí de la zona, Arnoldo, pues, que se ven expuestos a una situación también donde ocurre una riña y están las armas de fuego de por medio, Arnoldo. Delicado asunto también, ¿no, Jorge? Sí, Arnoldo. Muy bien. Gracias, gracias por el reporte, Jorge. Un saludo, Arnoldo. Buenas tardes. Estamos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes.